La bienvenida para todos queridos amigos Arequipa el escenario de la definición de la Conebol Sudamericana Edición 2003, buscando un campeón Listo y preparado para un partidazo El de ida lo fue con muchos vaivenes, con muchos interrogantes Y muchos cambios además para este partido Fabián Godoy, bienvenido compañero, ¿cómo le va? ¿cómo anda? Pablo, un placer saludarte Es cierto que la ida a River pretendía que fuese de otra manera Y por supuesto Cienciano tuvo la posibilidad de poder conseguir un gran resultado de visitante Y rubricar en casa Refuerzo para el equipo del chileno Pellegrini La llegada apurada, pero llegada al fin de Javier Mascherano Una de las novedades para el equipo argentino Que tendrá también a Maxi López como una de las figuras Por supuesto también, obviamente, un día histórico para el fútbol peruano Estadio monumental De la UNSA en Arequipa Más de 44.000 espectadores seguro Está todo repleto No cabe un alma El terreno en discretas condiciones Y listos y preparados para un lindo partido En la pantalla de Directy Sports De esta Copa Sudamericana, de esta final La imagen de Costanzo En diálogo con Eduardo Tucio Indumentario oscura para River De rojo está el local La imagen de Marcelo, del matador, de Salas Y ya nos preparamos para los primeros 45 minutos Recordemos, Fabi En caso de igualdad habrá prórroga Para ver quién es el campeón Claro que sí Claro que sí Y es un buen detalle el que señalabas No es bueno el estado del campo de juego Recordemos, Cienciano está invicto en casa Pero en Cusco Como Perú se prepara para la Copa América Hay que jugar aquí en Arequipa Y aquí con estadio lleno, repleto Cienciano quiere hacer historia Conseguir por primera vez Un torneo internacional para el fútbol peruano Bien señores Vamos a ver cómo está físicamente Tucio con alguna molestia La imagen de Marcelo Gallardo Este es el capitán De Cienciano El arquero Ibañez La presencia de Lucho González Se nos vendrá un gran partido Repasemos rápidamente las formaciones Fabi, rápidamente Ibañez, Morán, Acaciete El paraguayo Lugo, Portilla La Rosa, Basalar, Julio García Paolo, Maldonado, Carti Y el colombiano Saraz Para Cienciano Bien señores La imagen del árbitro Pita el árbitro Y arranca los primeros 45 minutos Comenzamos a disfrutar De la final de la Copa Sudamericana Edición 2003 Ya están jugando en Arequipa Cienciano local Frente a River 3 a 3 la ida La salida con Portilla Ya la mete larga Portilla Busca meter por bajo el balón La pelota en el área Y el rechazo Punto injusto Y a tiempo Del defensor de River Muy atento Para tirarla al córner Señores Buena aparición de Amelie Habrá córner que corresponde Queridos amigos Sal Cienciano La primera del partido Fabián Es simple Dos balones Uno que cae al área Y el quite justo De Amelie Va a llegar el córner Viene cerrado Casi se le mete En el primer palo Se entorpecieron el camino Entre Lucho González Y el defensor Que estaba paradita ahumada Señores Habrá córner otra vez Y otro tiro de esquina Más para Cienciano Salió con todo Habrá córner Le va a pegar Maldonado Vendrá el pitazo Dando la orden del Uruguayo Mendes Viene el centro Otra vez cerrado Abrazaque de Arco Respira River Vaya primer minuto Mi estimado Fabián Godoy Esto está cero a cero Salió con todo el equipo peruano Claro que sí Todo un enunciado De dónde quiere jugar El partido Cienciano Es cierto Un balón largo Que provoca un par de situaciones De pelota detenida Donde River falló Sobre todo en la primera En la segunda No hubo Ni capacidad Ni justeza Para meterla Pero en la primera Tuvo que exigirse River para mandarla Otra vez al tiro de esquina Allí venía la pelota Hacia adelante La terminan rechazando La dejan corta Insiste ahora El conjunto peruano Buena presión Arriba de Ahumada Buscando recuperar Presionaba el chancho Caudet Insiste River Cero cero Tres a tres Así dole Estimado Fabián Godoy Un partido donde Obviamente Cienciano Quiere ir a buscar rápido Ese resultado Que en casa Le permite estar tranquilo Aquí viene Germán Carty Y la deja Carty Se desvió Toca hacia atrás Y ya lo demina Sin dificultades Ahora Morán Buscó la pared La pierde Morán La recupera River Se viene el millonario Cero cero Pase por abajo Y que buen toque De primera La quiso Dominar el camino Y no podía Marcelo Gallardo La termina abriendo Y va saliendo Cienciano Otro envío largo más Esto será una constante No buscar El explotazo El desgaste Y el lateral Que lo hace Ahumada Juego directo Y sobre todo Por el sector de Ahumada Que hoy juega Como lateral Por la derecha Tengamos en cuenta Que River viene Con algunas dificultades De lesión En gran parte De este torneo El titular fue Nelson Vivas No es la primera vez Que Ahumada juega allí Pero hoy tiene que hacerlo Porque regresó Mascherano Del Mundial Sub-20 Para ocupar la plaza De Mediocampista Central Allí presionado En el camino La pelota Atravesa atrás La salida Por el intermedio De Lugo La mete Lugo Y otro envío más Mete Lugo Corría Carti Por la derecha Al lateral Que corresponde Al conjunto Millonario Ya lo va a ser Ricardo Rojas Rojas Y la mete Tucio Mete Eduardo Metía Tucio Buena marca Encima Del número 2 De acá 7 Y habrá señores Lateral Que corresponde Al conjunto Que dirige El ingeniero Pellegrini Lucho González Entregaba la pelota Hacia el medio Pedían falta Nada Siga Rebote Balón Cuando buscaba Gallardo Que corresponde Al conjunto Millonario La imagen de Morán Y esto sigue En apenas 4 minutos Queridos amigos 0 a 0 En la primera No está buena La cancha Y se nota Fabi Es cierto Está difícil Jugar por abajo Fijate como le pica Al balón En esta intervención De Gallardo Que puede lograr Para River Su primer balón Detenido Lateral En el juego Ya le va a pegar Gallardo La quiere meter Marcelo Mete Gallardo Va al envío Va pasado Saque de arco Señores Se desvió Sí Corner Dice el árbitro Pedía A Meli La quiso ganar De cabeza La pelota Terminó Dando en el defensor Y habrá Corner Se lamenta el Coco Se lamenta a Meli Busca River 0 a 0 Y ahora le toca a River Por arriba Buscar la apertura Grita Ibanez Esperan todos En el área Le va a pegar Marcelo Gallardo Esperando Tucio Esperando a Meli Advertencia Calma Calma Dice Méndez El uruguayo Abra Corner Abra tiro de esquina Le va a pegar Marcelo Gallardo La mete Gallardo La rechazaron Quedó en el punto penal Tenía falta Siga Dice Méndez Estaba al lado el árbitro Pese al reclamo Y ahora tiran larga La va corriendo ahora Maldonado Protege Más Cherano Lateral Lo hace Javier Más Cherano Más saliendo River Llegamos a los cinco minutos El partido por ahora Está cero a cero La va dejando Rojas Exigido Lo compromete El pase La buscaba en el retroceso Su compañero La termina perdiendo Ahora Tucio Lo comieron Los gritos son de Ternero Y el lateral Que hacía Rojas Y la mete Rojas Le queda Lucho Viene González González La presión de Morán Con falta del lateral Salió lejos Y habrá tirado Acá se pedía Peral Estimado Fabián Godoy Vamos a verla No me pareció No me pareció La pierna arriba De los dos Y si hay un contacto Ese contacto No provoca la caída Porque no es en el pie de apoyo Además Bien por el juez La espalda de Morán Puede ser un negocio Para River Le va a pegar Marcillo Gallardo Busca Gallardo La mete Marcillo frontal Ivani es picó Y saque de arco Saque de arco Envenenado El envío de Marcillo Gallardo Y esto sigue Cero a cero Bueno Una pelota parada Que otra vez La ejecuta Gallardo El dueño de las mismas Y claro El balón tiene Cuando pica Cancha irregular Altura Tiene por supuesto Otra velocidad Allí metía en largo Buscaba a Amelia arriba Hay infracción Hay falta La termina golpeando Al número 9 Carti Tiro libre Que corresponde A Cienciano Morán La mete Morán La protege En saque de arco Impresionante El marco señores En Arequipa En esta definición De la Copa Sudamericana Que le digo amigos De Directive Sports Y la va a sacar Franco Costanzo Una campaña histórica No se si no hay una patada Sobre el hombre de River Pero bueno Estaba al lado El árbitro Me llama la atención Que estando de frente No la viera Pero Es una jugada rápida Como siempre decimos Yo creo que el contacto Existe Pero no me parece Que sea el que provoque La caída Pero bueno En definitiva El árbitro es el que toma La decisión Estaba bien ubicado Por cierto Es impresionable El camino Lucho González Ganó Tocaba más Tirano Insiste River Hay falta Infracción Tiro libre Lo buscaron a Gallardo Tiro libre Corresponde River Lo buscaron Pero quedó golpeado El jugador De Cienciano Y ya tenemos A todos estos Ocho minutos Tiro libre Para River Disfrutamos De la Copa Sudamericana En esta segunda edición Buscando un nuevo campeón La primera fue Para un equipo argentino Para San Lorenzo Del Magro Ya la van abriendo Busca River Retrocede Y la recupera Ahora en la salida Desde el fondo Lugo Encara Lugo Atropella Lugo Es que se ve el árbitro Bien aguantada la pelota Corre Morán Retrocede Morán Allí la toma el número 15 Ya la deja Morán Pedía la infracción Muy cortado el juego Se agarra Marcelo Salas Ahora Con Basalar Y descala el árbitro Se enojó Basalar Por la patada De Salas Del chileno Y habrá tiro libre Salas jugando De segunda punta Cuando River No tiene el balón Como en este caso Es el primero Que sale por lo menos A atorar A complicar El que va bien de punta Es Maxi López Y allí va saliendo River ahora Viene Lucho González Encara Lucho Va González Aguantaba la pelota Salas Hay una bandera arriba Creo que le marcó Indirecto a Salas Por el planchazo Sí La pierna arriba Habrá indirecto Los reclamos permanentes En este caso De los muchachos Cienciano El reclamo de La Rosa Y habrá tiro libre Tiro libre para Cienciano Ya la mete a K7 Mete el árbitro a K7 El despeje de cabeza Del fondo Corre River ahora Maxi López Mira Maxi Le gana Lugo Encara Maxi Sigue López Espera Salas Viene López El arquero Ibaña Rebote Señores Lo tuvo Maxi López Por el medio Esperaba El matador Salas Se lo ha perdido River Clara chance Estimado Fabián Godoy Qué bien Maxi López Se lo llevó a la rastra Al central Que nunca lo pudo detener ¿Qué hubiese pasado Si Maxi López Se tiraba en el área? ¿Qué hubiese cobrado El árbitro? La sujeción era eterna Porque justamente La velocidad de Maxi López Fue superior Al cierre de Lugo No llegaba Lucho González Y ahora lateral Ya venían los tumbos Ojo que hay un hombre River preparándose Cuidado Es Montenegro Se prepara el rol Montenegro Habrá algún golpeado Habrá que seguir Uno a uno Para ver Quien tiene alguna dificultad Tenemos apenas Diez minutos Con el partido Cero a cero La copa sudamericana La disfrutaste En directo y es por Gana el chancho Gana Codet Buena presión de partida Fabrica la falta Inteligente Codet Tiro libre Para River Lindo duelo Cienciano River Hicieron un partidazo En la ida Con el 3 a 3 Y estamos con la remancha Le queda Coco Meli A Meli Mete a Meli Dile Maxi López Espera Salas en el área Va Maxi López Ahora Codet La mete Chacho Buenas pelotas Y mete el centro No llegó Saque de arco No vale No vale Está todo invalidado Pese el esfuerzo De ahumada en la corrida Y saque de arco Era buena Era muy buena River Juega muy bien por los costados Codet es el mediocampista En ese lugar En la derecha El lucho a la izquierda Medocampista central El Mascherano Javier Mascherano Y bien libre Por delante de ellos Juega Marcelo Gallardo Allí dominaba la pelota Va a salar La pisa Va a salar Duelo con Mascherano Apura va a salar Lo hace rápido La quiso meter para Maldonado Domina Maldonado Abre en la cancha Y esta es buena Y puede ser Uy que mal le pegó Saraz al arco Al lateral Se va al lateral Señores La imagen de Ternero Y de Pellegrini Que mal agarró El número 19 Se fue directamente Al saque lateral Ya tenemos Ahí lo tenés Si Bueno que no le hicieron El relevo a Mascherano Pablo Por eso River quedó Desprotegido en el medio La jugada se gestó Por allí con Maldonado Y después Saraz La terminó pésimo Allí van a ser lateral Mucha expectativa Ganar equipa 0-0 De esta final Segunda edición De la Copa Sudamericana La disfrutamos Para Directive Sports Llenamente Ahumada Otra vez Y descalma el árbitro El uruguayo Méndez Y habrá balón Que corresponde Al conjunto millonario Saque de manos Digo que es un partido Difícil para el árbitro Porque se pega demasiado Y se habla demasiado Ahumada Falta el ataque Tiro libre Para Cienciano Se la marcaron A Maxi López Tiro libre Para Cienciano Allí hay imagen de Maxi Los zagueros De Cienciano Tratan de De salir rápido Para que Maxi López Y Salas No jueguen cómodo Y hay mucho roce Justamente Hay mucha falta En ataque de River Para tratar de evitar Ese movimiento Y otra falta En ataque más Y otro tiro libre Para River Con el área La falta Y la están acumbando Casi en la mitad De la cancha No está bien Salas Sí, sí Salas no está bien Bueno River Tiene dificultades De ausencias Recordemos que Cabenagui Está afectado Al Mundial Sub-20 También Osmar Ferreira Y se viene ahora El conjunto millonario Quiso meter la pelota El pase entre líneas El muñeco Gallardo No pasó Cuando le picaba Maxi López Se viene ahora El número 19 Saras Insiste Saras Deja Saras Domina la pelota Va a salar Pedía Maldonado Lo cortaron Y un hombre caído El partido se detiene Y ahora La trajeta amarilla Amorestado La rosa La primera del partido Amorestado El número 14 Tengo el reflejo De la jugada Sin verla De nuevo De una pierna Que va muy mal Contra el hombre De River Fijate que Controla mal Chacho va a disputar Coudet Y fíjense Lo mal que le entra Es un pisotón Te digo Para otro tipo De tarjeta No es amarilla Esto Se queda corto El árbitro Porque es un Un pisotón Suela contra Empeine Con mucho riesgo Para el físico De Chacho Coudet Que todavía No se puede poner De pie Por eso la bronca De los jugadores De River Pablo Que le exigen Al árbitro Que saque Otra tarjeta Porque para mí Con la amarilla Se quedó corto Bueno El partido Detenido Atentos A lo que pueda pasar Con Marcelo Salas Sigue calentando El Rolfi Montenegro Salas que fue El hombre que encontró El empate En el primer partido En el minuto 40 Para poner el 3 a 3 Definitivo Maxi López De una Gran final La primera Con dos tantos Siguen los reclamos Por Cómo le entró La rosa en esta Al Chacho Coudet Sí Recordemos Pablo Cuando se ha dado más Aparentemente Sí, sí, sí Eso es lo que quería marcar Que más allá de Cómo está hoy Coudet O en este momento Coudet Venía arrastrando Una molestia Evidentemente muscular Salas Fíjate otra vez Mirá Falla en el control Y después Es una jugada de roja Allí apuraban Metía el largo Y la pelota Para River Va saliendo El millonario Viene Lucho González En cara Lucho González Viste Lucho La quiso dominar Y no pudo Marcelo Gallardo Lo primereaba Acaciete Y la tira fuera Lateral Allí la imagen De Santiago Acaciete Rojas Y la meta Rojas Otro despeje De Acaciete Muy firme El marcador central Ahora si viene Montenegro Y lleva Salas Algo va a cambiar Por lo menos En cuanto a los nombres Insistiendo Ahora Gallardo Busca en el centro Mete en el centro La despejaron La corre Marcillo Toca Gallardo El balón pifiado De Macherano Y habrá el lateral Que corresponde A Cienciano Saqué de manos Le queda la pelota Va a salar Viene va a salar Abierto Salas Esperando Kart Y mira el centro Ya rechazaron Insistiendo River Lo comieron En la presión A Gallardo Insiste Para la derecha El conjunto Peruano Buena presión En la marca Ahora Eduardo Tucio Y se vendrá Variante No más Queridos amigos A los 16 Estimado Fabián Godoy Y el cambio El ingreso De Montenegro Para reemplazar Al chileno Salas Que se va Con una molestia Aparentemente muscular Lo pierde rápido Al matador River En esta segunda final Entra el Rolfi Tiene otras características Para jugar Cerca De Maxi López Pero también El tuyo Cerca de Marcelo Gallardo Ahora te digo Sobre llovido Mojado ¿No? Porque A las ausencias Obligadas de River Esta lesión prematura De Salas Le va a pegar Maldonado Y la va a meter Maldonado Busca Cienciano Espera Acá 7 Espera Lugo Mete Maldonado Oh Costanzo Meta a tiempo El puñetazo lateral Que corresponde Cienciano Norito de Franco Ya lo va a hacer Juan Carlos Va a salar La va a dejar Para su compañero Allí la dejan Para Maldonado Pide Maldonado Y la mete Va a salar Buen centro Pasó la pelota Ganó bien de cabeza El central de River Y ahora sale el millonario Aguantaba Gallardo Lucho González Viene Lucho Buena presión de Morán Y habrá saque de mano Que corresponde a River Hoy de negro Así la imagen De Alessandro Morán Ya tenemos 18 De esta primera etapa Final De la Copa Sudamericana Apasionante La mete a Meli Pasó Y ya le quedó La pelota a Ibañez Y la va a sacar Ibañez Es un muy buen arquero Pese a no tener Una gran talla Fabi Sí Y además es referente ¿No? Por edad Por ascendencia En el grupo Es uno de los pilares De esta institución De este cienciano Que está haciendo historia Así metió hacia adelante Esperaba Carti Lo mira con el pecho Y la revienta Eduardo Tuzio Mite Tuzio Pone muy bien el cuerpo Maxi Viene López Va Maxi Hace rebotar Y habrá lateral Pegan a K7 Una estampilla encima Y saque de manos Saque de manos Para River Este cienciano Que dejó en el camino Universidad Católica A Santos Atlético Nacional Para llegar a esta final Ha dejado A rivales durísimos Claro Atlético Nacional Finalista de la última edición Y Robinho Es el poder más importante De Santos Una de las figuras Que nacen Del fútbol brasileño Cienciano Lo eliminó Cuando hay Otra amarilla Esta vez para Morán Morán y la Rosa Morán y la Rosa Los amonestados Patadas de atrás Lo que tiene que evitar La anterior No Esta Lo que tiene que evitar Cienciano Es que Gallardo Juegue con la cancha de frente Por eso lo tratan De anticipar Ahora sí Un estiro libre Para River Alza la mano Marcelo Gallardo Y la va a meter Gallardo La mete Marcelo Mete Gallardo Va pasado Meli esperando para atrás Quiso replicar lo anterior El envío de Gallardo Y el saque de arco Saca rápido El equipo de Ternero Y a correr Presionaba el camino Eduardo Coudet Presionaba el Chacho Ya lo sacaban Ahora cortita Corta La dejó en el camino El jugador millonario Y corre Cienciano Va a salar Y la mete Va a salar Cayó la pelota en el área Busca la media vuelta Ah Buscaba la media vuelta Carti Y sale jugando muy bien Eduardo Tucio Y la mete Tucio Apagó un incendio Era bravísima Ahora Morán Rebote Y otra vez La pelota Para el equipo peruano Buscaba Va a salar Que no golpeado Si, si Está desordenado River En el medio Los centrales de River Tienen que salir demasiado lejos Para anticipar Sobre todo Le cuesta a River Tomar a va a salar Que juega entre Lucho González Y a la izquierda De Javier Mascherano Esto para propiciar La subida de Morán Por la derecha Y ese es un movimiento Que River No logra neutralizar Y que exige muchas veces Esas apariciones salvadoras De Tuzio O de Ameli Ya tenemos 21 Mal pase de Morán Lateral Que corresponde a River El partido 0 a 0 3 a 3 La ida River El primero Independiente A Libertad de Paraguay Y a San Pablo Ese ha sido el camino De River Para llegar a esta final A esta definición De la Copa Sudamericana Ya la metida Por Pilla Apuesta mucho Los pelotazos abiertos Por la derecha Y por la izquierda No puede controlar Saraz Y abra el lateral Para River Rojas Metía Rojas No podía Maxi López Hay falta de Maxi Tiro libre Para Cienciano Va apurando Morán Y la deja Morán Ataca al conjunto local Buena acción de Maldonado Hacen rebotar Marcaba Rojas Rebote Viene Morán Insiste Morán Viene corto Maldonado Maldonado Le gana Le pone cuerpo Sin infracción Y la salida Por intermedio Ricardo Rojas Y la mete Rojas La aguanta Acá 7 Gana Santiago Falta de Maxi López Cuantas interrupciones No tiro libre Para Cienciano Ya estamos en la mitad De este primer tiempo 22 Portilla La mete Portilla Presionaba Amada Barra en el camino La marca De Coco De Coco Ameli Probándolo Busca el centro Busca el centro Presiona bien el camino Ameli Y otra vez Corner Estamos fuera No no Eso reclama Ameli Corner Que corresponde No Saque de arco Fuera Exacto Los centrales de River Trabajando de estajo Pablo Coberturas laterales Tratar de estar más rápido Que los jugadores Que van Ocupando sitios En el área de enfrente Y ese trabajo También lo vemos Que lo hace Pero especialmente Sobre Maxi López Del otro lado Santiago Acaciete De muy buen partido En lo que va del mismo Había marcado Le fuera del juego Anterior En línea La metía Costanzo Ganaba Lugo Rechaza Lugo Tocaba la pelota Chacho Caudet Insiste River Le queda la pelota Ahora A Marcelo Gallardo Miren Gallardo En cara Maxi López Lucho González Prechera Morán Otra vez la pelota Hacia el medio El rebote Y el rechazo Impecable el defensor Que quedó golpeado Haciendo un partido Bárbara a Caciete El esfuerzo de Caciete Ha sido Hasta ahora Extraordinario El lateral Hacía Lucho González Le ha buscado El rol Fui Montenegro Deja Montenegro Insistiendo ahora Marcelo Gallardo Apura Gallardo apuntó Disparado El arquero Palo Señores Lo tuvo Marcelo Tuvo Gallardo Tapó el arquero Y Bañez Pegó en el palo Y habrá Corner Que corresponde Al millonario Esto sigue 0-0 En realidad La pelota Le quedó Al cienciano Apura Morán Corre Morán Le tiene el juego El árbitro Que chance Para River Fabi Que chance En este La corre ahora y la protege en el camino El hombre de River Va a salir de Ahumada Le queda Ahumada Esto sigue 0 a 0, se pone lindo el partido Metía Caudet, mete largo Gallardo A marcarse, venía la rosa Mete Gallardo Está bien River en este momento del partido Busca el centro, llega al centro Pasadito Ya la corre para atrás Y va a llegar Lucho González, lo viene marcando Morán Mire Lucho González, la deja Lucho Remate al arco Del Rolfi por arriba, saque de arco El mejor momento de River Coincide con el mejor momento de Gallardo En el partido Interpretando por donde debe jugar Remate anterior al palo De la mitad a la izquierda La intervención posterior fue De la mitad a la derecha Y todo concluye con este remate de media distancia Del Rolfi Montenegro Le hizo bien a River tener juntos a Gallardo Y a Montenegro Se complementan realmente Muy bien, River ha mejorado ¿Qué pasó? Ahí corre el árbitro Méndez Para hablar con el cuarto árbitro Dialogando con Martín Vázquez Ha sido una ráfaga de estos últimos 10 minutos Fabián Godoy Donde River está mejor en el partido Había arrancado mucho mejor Cienciano Tuvimos un arranque de Cienciano Un momento de patadas De incertidumbre Y de poco fútbol Y ahora River Totalmente Totalmente Es exacto Así cronológicamente uno puede marcar Cómo han sido los estadios Los momentos de este primer tiempo Allí la metió Váñez No podía Germán Carti Buscaba la pelota de Chancho Caudet La dejan atrás ahora La va sacando Costanzo Mete Franco Costanzo Vivimos la final de la Copa Sudamericana Por Directive Sports La recupera K7 La mete para Morán La corre Morán La primera edición fue para San Lorenzo Almagro Hoy tendremos un campeón Veremos Si en los 90 en la prórroga O en los penales Esto está 3 a 3 en el global 0 a 0 aquí La va a sacar Costanzo La mejor actuación de un equipo peruano En un torneo internacional Ha sido Sporting Cristal Dirigido por el uruguayo Marcarián En 1997 Ese equipo jugó la final De la Libertadores Y la perdió con Crucelro Y otro tiro libre más Está desbordado el estadio Impresionante la cantidad de gente Y amarilla para Maxi López Otro amonestado más El tercero del partido Morán, la rosa por Cienciano Maxi López por River Llegamos a los 27 minutos Gran trabajo de Maxi López Pablo Trabajando Casi te diría En un partido muy físico Contra K7 Allí ganaba finalmente Ahumada Gana Ahumada No podía García La mete Ahumada Buscaba el maramano Y no podía Maxi López Sale desde el fondo Se le va la pelota El hombre de Cienciano Lateral para River Saca River Ya lo va a hacer Eduardo Caudet Se la deja Ahumada La mete Ahumada La pide Mascherano Le deja Oscar Ahumada El desvío Y otra vez lateral Y habrá lateral Para River En busca de la victoria Y a lo propio Para Cienciano Que quiere hacer Estónica Van haciendo lateral Aguantado Maxi López Otra infracción más Y otro parate más Permanentes interrupciones El diálogo De Caudet Con En línea Y así lo viven Los técnicos De un lado Pellegrini Y del otro Ternero Ha sido Te digo Bastante cuestionado En el último tiempo El ingeniero Pellegrini No sé si va a subordinar Su continuidad En el resultado Que saque hoy Pero Tendrá mucha influencia Y la mete Gallardo Viene al centro El rechazo Hacia adelante Buena ejecución De Gallardo Balón afuera Lateral Que corresponde A Cienciano Saque de manos Lo va a hacer ahora Acá 7 La mete Acá 7 Otra vez para Santiago Toca Acá 7 Mire Morán Morán Abierto Saraz Esperando Germán Carti Pasaba la pelota Por Basalar Basalar Lo esperó No se apuró en la marca El hombre arriba Y ahora Viene para Rojas Rojas Sale jugando Ricardo Toca Rojas Toca Rojas Buscaba y no podía Finalmente su compañero Otra vez Rojas Mascherano Chacho Tocaba Coudet Aparece ahora Rolfo Montenegro Mete Montenegro Lucho González Otra vez para Montenegro Otra vez para Montenegro La quiso puntear La protege Lugo Y la va a sacar El muy buen arquero Que es Ibañez Allí la mete Ibañez Llegamos a los 30 minutos Se nos va el primer tiempo Se nos va el primer tiempo Quedan 15 Y Taco Que no pasó Lucho González Y la deja Lucho González Coudet Tocaba Chacho Buena pelota Para que pase Ahumada No llegó Lateral La queda de manos Que van a hacer Sí señor Fabián Godoy Usted me cuenta Una buena triangulación Propuso River aquí Coudet por dentro Interiorizando Gallardo La subida de un lateral Le faltó un poquito De presión a Gallardo Quizá le jugó Una mala pasada A la altura Porque en condiciones Más normales Ese pase llega bien A destino Igualmente Gallardo Es el mejor jugador De River Como pasa por la derecha Morane El desvío Y el balón Le queda otra vez En la salida Tucio La mete Coudet Mete Chancho Corre Maxi López Está militado Se lo Ibañez Gana Maxi Arco libre Viene Maxi Espera Montenegro Para el medio Levantó la mano Va Maxi López Lo marca Ibañez Arco libre Al burro que le pegan Arco la picaron Y la terminan sacando En el área chica Señores Había salido lejos Ibañez A taparlo A ahogarlo Maxi López Se ha salvado Sin cierro Fabián Godoy Qué bien Maxi López Es el faro de River Movilidad constante Después no tuvo Ángulo para el remate Y llegó Coudet Que la metió al área Y busca River Y este buen apuntó Disparó Saque de arco El intento A través de Rolfi Una herramienta más Que tiene River Con la lesión prematura De Salas Y la media distancia Al Rolfi Montenegro Abraza Saque de arco Morán Viene Morán La mete Morán Espera Germán Carti Metieron largo La corría El camino No podía Maldonado Lo rechazaron Recupera La pelota García La toma García Tiene nadie cerca Abrió la mano Diciendo Muchacho Me agarró una mano Y ahí va García Busca García Quiere al centro Enganchó Bien por García Buena pelota Puede ser Y lo trabaron abajo La marca oportuna Dando la mano Más Cherano Envío sobre el arco Desviado Muy lejos Allí la imagen De La Rosa Busca reacción Lo que tiene Cienciano Interesante Es que cuando River Lo tiene ahí acorralado Reacciona rápido Fabián Sí También me parece Que hay que marcar Que las calidades De los ataques Del equipo argentino Son superiores A la de Cienciano Ha tenido dos remates De media distancia Un remate en el palo La jugada anterior De Maxi López Y si uno es fino En las conclusiones Ofensivas de Cienciano Se resumen a ese remate De La Rosa De media distancia Bien controlado Por Constanzo Y un par de pelotas Detenidas Sobre todo de córner Falta abajo Le pegan a Lucho González Tiro libre Corresponde a River Quedó golpeado Lucho Esta la anterior De Maxi López Fabián Mirala Claro Había quedado muy de costado Por eso no tenía ángulo Tampoco había gente en el área Y decidió dejarle el balón A Chacho Que como vemos Levanta Para poder meter La suavecita Para la llegada De Montenegro Gallardo River tuvo una muy buena oportunidad Aquí Bien por Maxi López Subrayo el trabajo de él Porque muchas veces Lo hacen solitario Le va a pegar A Marcelo Gallardo Hay dos en la barrera Creo que Gallardo Le da el arco Para que le pique antes Va Gallardo Desvío en la barrera Y habrá córner Habrá tiro de esquina Para el millonario Le va a pegar Marcelo Gallardo Tenemos 33 minutos Se nos va la primera etapa Queridos amigos De Directive Sports En esta finalísima De la segunda edición De la Copa Sudamericana La primera Pertenece al argentino San Lorenzo Almagro La temporada pasada Van apurando Le quedó la pelota A River Pero ya la recuperaron Para la contra Y corre Y corre Cienciano Y es rápida En la salida La protege ahora Rojas Habrá señores Lateral Lo va a hacer Ricardo Y la va a meter Rojas Lo hace Rojas Ganaba Morán Le queda la pelota Eduardo Tuzio Mete Tuzio Ganaba Lugo Rechazó Lugo Allí la imagen Del número 5 Y ahí lateral Lo va a hacer Lucho González Está comentando este partido El señor Fabián Godoy En la pantalla De Directive Sports Lucho González Buena de Lucho Lo puede Morán Saca Casieta Rebote Va Lucho Lugo Y resuelve Lugo Y la deja corta Lugo Y la recupera River Y la toma El Rolfio Montenegro Lo comía en la marca A la pasadita El número 19 Sanás Esa es la imagen de Morán Parece que le ha dado Aire fresco El ingreso Del Rolfio Montenegro Al conjunto millonario Fabi Absolutamente Porque La función de Salas Es parecida A la que le encomendaron A Montenegro Pero Montenegro Lo ha hecho con otra dinámica Claramente no hay Una molestia Que lo Que lo perjudique Como si había padecido El chileno Mientras duró en el partido Y eso genera Que Maxi López Vaya fijando centrales Que vaya a jugar Contra los zagueros Y que Gallardo Y Montenegro Se dividan La creación Y además Como decíamos antes Complementan los dos Muy bien Nos quedan 10 minutos Para terminar Este primer tiempo Por ahora 0 a 0 Buscaba arriba Y no podía El hombre arriba Remete el arco Desviado Afuera No le agarró bien En esta Lucho González Perdón 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 Le pide perdón A todos Saque de arco Para Cienciano El público local Metía Metía ahora Lucho González Balón abierto La quiso correr Rolfi Montenegro Lateral Y lo va a hacer Santiago Acá 7 Saque de manos Para Cienciano Y la deja Para Morán Tenemos 36 Decía Pablo Que claro quedó Que River Arme un rombo En el medio Porque justamente Lo describíamos antes Basalar Y Maldonado Se metían A los costados De Mascherano Coudet En la derecha Y Lucho González En la izquierda Juegan más cerca Del jefecito Delante juega Gallardo Suelto Montenegro Y River Tiene un Medio campo Mucho más sólido Que lo que vimos En los primeros minutos De partido Donde Tuzio y Améli Tenían que salir Muy lejos a cortar Molina del opus Hay Carti Y tiro libre Corresponde River Lo va a hacer Eduardo Tuzio La mete Tuzio Esperaba Maxi López Reclamaba Infracción de Portilla Le ganó bien Y otro envió Largo más Va Carti Gana arriba Tuzio Le queda Mascherano La deja para Ahumada Pide Mascherano Mascherano Sale Javier Mascherano Ahumada Lo presionaba abajo El hombre esenciano Otra vez Ahumada Y otra vez Mascherano Abierto Lucho González Busca retroceder A buscar la pelota Allí va Lucho González El rechazo Exigido ahora De Roja La deja para Ahumada Ahumada Coudet Mascherano Otra vez Coudet Y se viene River Y la mete larga Para Gallardo Que la perdió La recupera ahora El cienciano Se viene el conjunto Peruano Va a salar Metía Va a salar Otra vez El número 8 Se mostraba En el camino El jugador García Encaro Esperaba Carti Espera también Saras Mete Partilla Sobre el área Pasó la pelota Pide Piden Offside Fuera de juego Esta no valía Llamado de atención Señores Centro lindo Deportilla A la izquierda Pasó la pelota Habrá indirecto Que corresponde River Vamos a comprobar Árbitro Méndez Él contra todo ¿No? Básicamente Totalmente Sí Lucho González Viene Lucho Dejaba González Le queda Gallardo Apuntó Marcelo Mete Gallardo La quiso picar Hacia adelante Pedía desvío Y la pelota Le queda Al arquero ¿Por qué no Le pegó Gallardo Una buena Pura Cienciano Mete el largo No podía Carti Buscaba Germán Recuperó La pelota River 39 minutos Mascherano Tocaba De primera Gallardo Pasó la pelota Viene Maxi López Atropelló Marca Morán Impecable Morán Bien para Alessandro La mete Morán Se viene Basalar Ataca Basalar Abierta La pedía Saraz Y otra vez Basalar Y la deja Juan Carlos Insistiendo Por la derecha El 19 Pedido En fracción De precio Falta El hombre De River De Rojas En la marca La marcada Por el árbitro Siga Siga Dice El uruguayo Y hay pelota Que corresponde Al millonario 40 minutos Primer tiempo En Arequipa En esta Sudamericana El partido 0-0 Y el comentario De Fabián Godoy Vamos a ver la acción Pero mientras la vemos Para mi también Era falta de Rojas Debemos decir que River Estuvo a la altura De la altura De lo complejo Que está la cancha De un rival Con mucho entusiasmo De un rival Que busca hacer Historia Como decíamos antes De menor a mayor El rendimiento Del equipo Del ingeniero Pelegrini Que justamente Por una fatalidad Que es la lesión Prematura De Salas Encontró Su mejor imagen Cuando el Rolfi Montenegro Acopló su juego Al de Marcelo Gallardo Habrá seguido Estiro libre Que corresponde Queridos amigos Al conjunto Millonario Mete en el centro La va a tomar De Ibañez Y la va a sacar Ibañez Mete un largo Pelotazo Ibañez La pelota De arco Arco De Ibañez A Costanzo Va saliendo Tomada 41 Se va al primer tiempo La finalísima Cienciano River Y esta es buena Y espera Maxi López En el área Mira el Rolfi Montenegro Lo viene marcando Lugo Mete en el centro El Rolfi Pasó Le queda Lucho González Gana Morán Y recupere la pelota Ahora Cienciano Domina la pelota Va a salar Pide Maldonado Y la deja Va a salar No combinaron bien Igualmente Lo hacen bien acá Aparecía falta Tocaba García Hacia el medio Le pegan al arco Rechazo en camino Y otra vez la pelota Para Koudet Viene el chacho Koudet Va Eduardo Koudet La sacaba Pum Va para arriba El defensor Y le cae la pelota Ahora Al Rolfi Montenegro Marca Portilla Y la deja Para Gallardo Lo persiguen A Gallardo Lo marcaba García Sigue Gallardo Gana Morán Y le queda la pelota En la salida A Lugo Va saliendo Lugo Tropezó Yenima Lugo Buena de Lugo Que buena Sigue Lugo Y le terminó Ganando después En el camino Tucio Recupera Maxi López Aguantaba Maxi López Que la deja atrás Piden falta Piden infracción Y habrá tira libre Para River 42 minutos Favi En momentos Este tramo Del partido Parece Un partido Amateur Aficionado Se atacan Van Vienen Se desorden River Había quedado Muy largo Después de la acción Anterior Del Rolfi Sincero No lo pudo Aprovechar Del todo Después El Quite Del Hugo Y esa patriada Que se mandó El paraguayo Allí la metía Coco Ameli La rechazaba De cabeza K7 Se va al primer tiempo Y la deja Lucho González Insistiendo Tocando Lucho González Marcó la falta El árbitro No Siga Dijo Pensé que le iba a marcar La falta Sobre Gallardo Ahora si falta Marca de Caudet Y el tiro libre El indirecto Que corresponde A Cienciano La Rosa Dejaba corta La pelota Para Maldonado Exigido Pase Para Portilla Lo mató Portilla Pide García Pide Maldonado La mete Portilla La metía Juliano Aguantaba Germán Carti Más Cienciano Marcaba Ahumada Nada Dice el árbitro Uruguayo Nada Y ahora Caudet Dató Machacho Caudet 43 Se va la primera etapa Y la mete Caudet Busca River Maxi López Para el medio Este vuelo al rol Fibirio Montenegro Mete para Maxi López Marcando encima A K7 Se pelean por sacarla Que vos que yo Que ninguno Y la dejaron corta La recuperó River Más Cierano Se viene el millonario Lo marcan abajo No hay falta Levante C. Gallardo Gana Morán Le rebotó la pelota Después No pudo controlar Su compañero El número 19 Saras Y habrá lateral Va a ser Rojas Se va este primer tiempo 44 minutos Lucho González Otra falta más Qué manera De De cobrar infracciones El árbitro Yo creo que hoy Estamos en récord Casi Tiro libre Corresponde River Le va a pegar Gallardo Busca River Para arriba 44 Espera Tapa Tapa Ibañez Sensacional Impresionante Señores El arquero De Cienciano Sostiene el cero En su arco Esto sigue cero a cero Está claro La calidad de los ataques De River Ha sido superior A los de su rival Un tiro en el palo Y este cabezazo Que descuelga Del ángulo Ibañez Jugada preparada Movimiento Para que llegue vacío Lucho González Cerca River Y la va a meter Caudet Mete Chacho Mete Caudet Rechazan Vertice De la chica Buscaba Y no podía Lucho González Apura para la contra Ahora Cienciano Y a correr Se ha dicho Lo que pasa es que No tiene gente libre Recién ahora el cambio Buen cambio Hacia la derecha Buena acción De Carti En cara a Germán Va Carti Busca el centro Meta el centro Y de cabeza Al córner La hecha rojas Habrá tiro de esquina Tiro de esquina Que corresponde Queridos amigos A Cienciano Que tiene esto Lo que decía Después de un sofocón Grande Reacciona rápido Lo cual es Fundamental En lo anímico Verá córner Se va a jugar Un minuto más Iremos hasta el minuto 46 Le va a pegar A la pelota Maldonado Busca Maldonado Los agarrones En el área Viene el envío Costanzo Manotazo La termina sacando Otra vez Franco Hay una plancha Sí Indirecto Para River Señoras y señores Se nos va el primer tiempo Sensación Esta primera etapa Estimado Fabián Godoy De menor a mayor El rendimiento de River Ha tenido las mejores oportunidades Cuando pudo jugar Gallardo Con el arco de frente River Tiene una categoría superior Cienciano es un equipo rápido Un equipo optimista Un equipo vertical Y más allá de ese entusiasmo Que mostró Y más a ver Sabiendo además Que está cerca De una oportunidad histórica También ha estado a la altura Pero no ha atacado Tan bien como River Señoras y señores Piste el árbitro Se terminaron Los primeros 45 minutos De esta apasionante Copa Sudamericana Esta final El reclamo De los hombres Cienciano En un partido Que fue En su desarrollo caliente Pero con muchas situaciones Les preparamos una pausa Y volveremos Junto a Fabián Godoy Para el segundo tiempo Por ahora Buscamos un campeón De esta Copa Sudamericana Cienciano Cero Conjunto peruano Cero River de Argentina Cero La pausa Y regresamos A Directy Sport Con mucho más Final del primer tiempo Caliente Con muchas discusiones Pero el marcador Por ahora está en blanco Con pausa Y retornamos Ya venimos De regreso Queridos amigos Esperando el comienzo De los segundos 45 minutos Va a pitar el árbitro Y arrancará el segundo tiempo En Arequipa Queridos amigos Pita el árbitro Arranca la segunda etapa Abrazo grande para todos En Argentina Uruguay Chile Venezuela Colombia Colombia Perú Viviendo la finalísima De la Copa Sudamericana Edición 2003 Balón afuera La presión Sobre Sarás Falta abajo Y el tiro libre Corresponde a Cienciano En el comienzo De la segunda etapa Modificaciones Cambios Fabi No hay Respecto solamente Al primer tiempo Una sola Exacto La lesión De Salas El ingreso De Montenegro En River Es decir La presión Abajo Sin falta Dice el árbitro Siga Y recupere La pelota Ahora River Ya la tiran Larga Esperaba Bien arriba Las referencias Son Maxi López Y el Rolfi Montenegro Y la recupera El conjunto Millonario Valor Hacia la izquierda Sacaba de primera Como podía Ricardo Rojas Viene Morán Toca Morán Maldorado Lo van presionando Primer minuto De este segundo tiempo 0-0 Buscando un campeón Allí va para Maxi López Llegó justo Evo Maxi Encara López El balón que finalmente Se le va Y el lateral Que va a ser Acá 7 Le va a meter Acá 7 Morán Sale Morán Encara Morán Pase muy largo Exigido No pudo Va a salar Recuperó la pelota Portilla Y ahora va a salar Viene Va a salar Abierto García Y la mete en larga Corre Carti Termina ganando Muy bien Ahumada Se le complicó Después Casi se le traba El pie derecho Ahumada Y lateral Que corresponde A Cienciano 0-0 Primer tiempo Dejó buena sensación A River Algún trámite De arranque De Cienciano Después Fabi Lo revirtió El equipo De Pellegrini Tal cual De menor a mayor Buen rendimiento De Gallardo Buen rendimiento De Montenegro Esta es buena Termina La cancha Saque de arco Sí Me decía Fabi querido No me frenaba Mucho más Por debajo Del nivel Que uno esperaba Lucho González Que es necesario Para que también River lo pueda Tener Como uno de los jugadores Diferentes Recordamos En Cienciano Morán Y la Rosa Amonestados En River Maxi López Y la va a sacar Costanzo Allí la mete Franco Mete Costanzo Esperaba la pelota Maxi López Buena presión Del lateral Portilla El lateral Que corresponde Al millonario La va a hacer Ahumada Acaba de comenzar Este segundo tiempo Irá para largo Esto Tendrá prórroga Tendremos penales O se definirá En los 90 minutos Allí venía la pelota Hacia el medio Busca River Si la cambian Todo es buena Y la cambiaron Busca el remate Al arco Y termina ganando Morán Gana Morán No pudo Lucho González La mete Morán Ya recupera La pelota Eduardo Tuzio Tuzio abierto Rojas Se complicó Tuzio La pierde Tuzio Espera Carti Má Germán Encaro Va Carti Se la juega Carti Termina chocando La descargaron Y el remate Al arco Desviado afuera Saque de arco Señores Le daba García Saque de arco Para River Gran jugada De Cienciano Aprovechando un error De River Que había quedado Como siempre Muy largo Después de una buena acción En la que Lucho González No supo resolver Cienciano aprovechó Se sacó de encima Esa resistencia Floja Débil De Tuzio Y terminó la jugada Con un remate Por encima Al travesaño Como vimos De Julio García Allí presionaba Aca 7 Metía Morán Ya alía del fondo Ahora Metiendo la pierna A Lugo Presiona Morán Gana Morán Va lateral Encara Morán Mete el pelotazo largo Llega uno de cabeza Y la baja Meli Viene para Tuzio Torrebote más No pudo Tuzio Llegará al centro Si es que puede meter Al centro Pasó la pelota No se va Bueno Centro Bueno de García Señores De Julio García Metió el centro La pelota se pierde Para el segundo palo Cienciano Salió mejor En cuatro minutos De este segundo tiempo Estimado Fabián Godoy Si señor Y aprovechó aquí Un hueco gigante Que se produjo A espalda de Macherano Y delante de los zagueros Allí se filtró El jugador de Cienciano Que terminó con esa jugada Que derivó En un centro largo Pero de a poquito Cienciano Se quiere hacer El dueño del trámite Y ahora se levanta El público local Se entusiasma En Arequipa En esta final Soñando con el título El conjunto peruano Ganaba de cabeza Meli Y le queda La pelota a Costanzo Ahumada Y la mitia Ahumada Por abajo De rastrón La regaló Ahumada Salió un preciso River Como desconcentrado Respecto del primer tiempo La presión de Macherano En el Rolfi Finalmente Y el lateral Que corresponde Al Cienciano La imagen de Portilla Portilla Allí va Toca Portilla Buscaban hacia adelante No podía Ahumada Y le queda la pelota a Meli Pide Macherano No se la dan Pone el cuerpo al camino Y viene Marcelo Va Gallardo Toca Gallardo Está marcando la falta El árbitro Aparentemente una mano Sí señor Tiro libre Que corresponde A Cienciano Allí la imagen de Lugo Pidiéndole siempre Pero Morán Que se abra La mete Lugo Busca abrir la cancha Presiona Ahumada Va García Que arrancó bien Para la izquierda Va García Sigue Julio Insiste Ahumada Ahora conservando la pelota Busca Ahumada Insistiendo Tocar Balón que corresponde García que salió Con mucho más trabajo Que en el primer tiempo Se ve que eso Le ha dicho Ternero En el vestuario Marcó en la falta abajo Tiro libre para River Muy participativo García Y muy apurado River Por eso se nota La imprecisión Allí venía Para Macherano Ya lo deja Javier Macherano Metía Rojas Mira Lucho González Deja Lucho Insiste River Aparece Marcelo Gallardo Gallardo Abriendo hacia la derecha Se viene el equipo Del ingeniero Pellegrini Y Bacoudet Lo barren abajo El intento de Chacho La marca de García Lateral Ya que de manos Ya la recupera Ahora Cienciano De local En Arequipa Un estadio repleto Colmado Desbordado Diríamos Fabi Impresionante La cantidad de público Y una de las cabecenas El grupo de hincha de Ribra Si metía Ahumada Punta para arriba La mete la Rosa Un otro que está Se va señores Se va Se va Se va Se va Puntazo de la Rosa Señoras y señores Hay malas noticias Para Cienciano Expulsado la Rosa Yo creo que dejó La pierna arriba Cuando metió el rechazo Dejó la pierna arriba Estaba muy atento El árbitro uruguayo Gustavo Méndez Y expulsado A los 7 minutos De este segundo tiempo La Rosa se queda Con 10 Cienciano Mirá vos que infantil Qué horror A los 7 de este segundo tiempo Acá la tenés Fabi Mirála Bueno ya hubo una jugada Donde a la Rosa Se le fue la pierna En la primera amarilla Y acá de nuevo Deja No la recoge Hay un impacto Lo entiende el árbitro Como una acción temeraria Por eso le muestra Rápidamente la amarilla Que le discute Como vemos Todo el plantel De Cienciano Dentro del campo Especialmente su capitán Ibáñez Porque era el mejor momento Arranca del segundo tiempo Cienciano era Superior a River Cuando había terminado El primer tiempo Siendo inferior Al equipo del ingeniero Pellegrini Y esta es Una pésima noticia Por supuesto Para el conjunto local Porque estaba haciendo Muy bien las cosas Y estoy de acuerdo Con la decisión del árbitro Era amarilla Bueno señores Estando amonestado Ternero no lo puede creer Ahumada todavía golpeado Y hay que ver Cómo saca rédito De esta superior America River Cienciano como local Se queda con 10 Expulsado la Rosa Era uno de los que estaba En capilla Amonestado El otro es Morán Maxi López Para el lado de River Y el partido Se va a reanudar Habrá tiro libre Para el millonario Viento a favor Para River En el partido Bueno te acordás Pablo Que dijimos En la primera amarilla De la Rosa Que era roja Había fallado En un control Había puesto la suela Muy alta Contra el futbolista De River Que era Coudet Aquí fue De menor intensidad Pero una acción Muy parecida Que lo deja Cienciano Con un futbolista Menos Insisto En el mejor momento En este arranque Del segundo tiempo Así la deja Coudet Entrega va para Gallardo Mete el muñeco Mete Gallardo Recupere la pelota Ahora Lugo Que la deja atrás Y sale jugando Portilla Busca el pelotazo Mete Portilla Se desvió Insistiendo Arriba Pedían falta Nada Siga Siga Otro pelotazo más Va para Cárti Que tendrá más trabajo Ahora hay que ver Cómo se reacomoda Cienciano Con esta ausencia De la Rosa En la mitad de la cancha Viene Morán En cara Morán La tira larga La terminan despejando Otro envío largo Que le va a quedar La pelota Ibañez Ya la va a tomar El arquero Pide calma Es momento Para calmarse Para Cienciano Es momento Para entusiasmarse Para River Diez minutos De este segundo tiempo Y la mete Ibañez Al límite Del área grande Mete Ibañez No podía Meli Pasó Le queda La pelota A Carti Y la deja Germán atrás Insistiendo Ahora Portilla Pedía falta Pedía Taconazo A la pasada De Gallardo Busca Cienciano 0 a 0 Falta abajo Y señor Infracción Falta abajo Tiro libre Que corresponde Al conjunto peruano Piden tarjeta amarilla Ese es el reclamo De Sanás Habrá tiro libre Acomodando la barrera Está Costanzo Hay varios candidatos Para pegarle Está Lugo Esta es la falta Fabián Godoy Si sale apurado El jugador de River Sale apurado Mascherano Basalar Es el que ocupa El sitio Que deja vacante La Roja de la Rosa Cierra su posición El 8 Para jugar Como mediocampista central Mucho más retrasado Maldonado Y seguramente Mucho más participativo Morán Para aprovechar La banda Por la derecha Hablando de aprovechar Es un buen tiro libre Para Cienciano este Si señor Quiere García El envío De García Pega en la barrera Faltó convicción La barrera saltó a tiempo Quedó la pelota en el área Y le queda Costanzo La va a sacar Costanzo Lo desaprovechó Cienciano Una lástima Era un buen tiro libre Van apurando La mete larga La corre ahora Gallardo Hasta el área Rival La toma Ibañez Y la va a sacar Ibañez En Arequipa 0 a 0 Mete Ibañez Y la Copa Sudamericana A través de Directive Sports Segunda edición La primera fue para San Lorenzo De Almagro La temporada pasada Derrotando en la final Atlético Nacional Conjunto de Medellín Abre el lateral La queda de mano Que corresponde A Morán Está con 10 Cienciano A los 7 De este segundo tiempo Le echaron A La Rosa Morán Espera a Carti Y va largo Para Germán Se prepara un cambio Atentos Se vendrá una variante En el conjunto local Caguantico Se prepara Para ingresar El número 6 Lo tiene que rearmar Ahora Una ausencia importante En la mitad de la cancha Allí venía Morán Mete Morán Desmío La presión de Lucho González Lateral Saqué de mano Para Cienciano Sobre todo Pablo Porque Basalar Que había hecho Un buen primer tiempo Jugando Al costado De Lucho González Hoy tiene que Cerrar la posición En este tramo Del partido Y lo pierde Es un futbolista Que le puede dar Mejor reito Jugando más cerca De los puntas Que tan cerca del medio Allí venía Morán Lo presionaba Lucho González Insiste Morán Tira un taco Robó Lucho González Con falta Dice el árbitro Tira libre Y corresponde a Cienciano Tenemos 13 minutos Va el cambio Bueno Lleva el enganche Lleva el 10 Lleva Maldonado Se viene el número 6 Caguantico El cambio La variante En Cienciano Estimado Fabián Godoy Sí señor César Caguantico Muchas veces titulado Durante esta edición De la sudamericana Hoy arrancó el partido En el banco Y se mete En un momento caliente Del juego Para reemplazar a Maldonado Deja el entrenador A basalar en campo Por su importancia Le agrega Caguantico Para rearmar Ese medio Que quedó Rengo Por la roja de la rosa Adentro Caguantico Con la 6 afuera El número 10 Maldonado Que había intervenido Poco en el segundo tiempo Por lo menos En estos 13 minutos El rechazo de Daumada No llegó Caudet Lateral Saqué de manos Para Cienciano Saqué de manos Que van a hacer Rápidamente Insistiendo La marca ahora El hombre a River Mite Caudet El rebote La quieren picar Y habrá saque de arco Desviado Era buena la idea La agarra mal en esta Saraz Si la agarraba bien Saraz Era otra historia Le quedó un poco baja La quiso picar Para arriba Y saque de arco Fabi Ese es un sector Que River No cuida bien Insisto La espalda de Macerano Los centrales A veces Se desacomodan mucho Para querer tapar Los costados Y River Ahí tiene Dificultades Allí la mete Maramax y López Contra todos Busca López Dice que River Está con un hombre más El caño Lo tiraba El chacho Caudet La deja Caudet Venía para Gallardo Mira Marcelo Pierde Gallardo Roba la pelota Sinciano El ataque No hay falta Retroceso Y recuperación Ahora por intermedio De Macerano Deja Javier Para Ahumada Para Macerano Lo saltearon Toca ahora la pelota Coco Ameli Mete Ameli Le quedó la pelota Montenegro Deja el Rolfi Gallardo Va Marcelo Va Gallardo Busca la pared Insistía en el camino Y no podía Maxi López Y otra vez La pelota para River Ya la abrieron Insistiendo ahora Ahumada El taco Muy buena Viene Ahumada Busca River Espera al centro Maxi López Mete al centro Sobre el arco Señores Al techo del arco Centro Envenenado de Ahumada Y hay saque de arco Para Cienciano Que respira Puede Puede aprovechar Este momento River Tiene jugadores Con buena técnica Buen criterio Por supuesto Que la idea de Ahumada No era hacer esto Sino meter un centro Para Maxi López Se fue cerrando En su trayectoria El balón Y casi lo sorprende Iván Y es Primer movimiento Ofensivo Positivo De River En este complemento Máxima Apuraba De primera Parecía hasta que Rosaba la pelota Después En la reiteración No despejó dudas Pero De la forma En que se le cerró Y la meten Para Cart Y va Germán Y es Cart Enganchó Le Dari Y la termina Perdiendo el enganche Hacia el medio La terminó sacando a Meli Busca ahora Cienciano Va al equipo peruano Está muy linda la final Está muy linda la definición Viene Morán Mano a mano con Rojas Va Morán Marca Ricardo Morán Mete al centro Espera a Cart Y se tiró A la pileta Para mí nada Siga, siga Va saliendo Ahora arriba La Ahumada Codet Por ahora El hombre de más No se siente Viene Codet Esto es mérito Del cienciano Mi querido Fabián Godoy Codet Es que se acomodó Se acomodó bien Se acomodó bien Con Basalar Caguantico Saraz Que hace un despliegue Para cuando el balón Lo tenga su equipo Sea punta Cuando no lo tenga Sea mediocampista Lo deja como referencia A Carty Claro No es el mismo equipo De los primeros minutos Pero insisto Y bien lo marcás Absorbió muy bien la roja Allí la venía rechazando Sacaba Portilla El anticipo del lateral Sobre Maxi López El lateral que corresponde Ahora River Que lo va a hacer Ahumada Tenemos 16 minutos Nos acompañamos por directo Y después La Copa Sudamericana La final En esta segunda edición Cienciano Que quiere hacer historia En el fútbol peruano Mi querido Fabián Godoy Claro que sí Tratar de llegar Al primer título internacional Del fútbol peruano Así lo van despejando Presionaba el camino Y la pelota es Para Cienciano La sacaba del área AK7 El anticipo Del defensor de River Viene Codeta Ahora Se quedó cara a cara Con su rival Nada Marca el árbitro La infracción Tiro libre Que corresponde al millonario La falta de Julio García Me insiste River Queridos amigos Ya llegamos a los 17 minutos Venía Lucho González Y la mete Lucho González La despejaron Recordamos que ingresado Caguantico Con la número 6 Reemplazando a Maldonado Ameli Y la deja Ameli Ahumada Ameli Lo presionaba en el camino Bien arriba Saras Insistiendo Rojas Toca Rojas Le rebotó la pelota Rofe Montenegro Insiste Cienciano Y a correr Se ha dicho Presiona en el camino Eduardo Tuzio Le gana bien A Carti Que se resbaló Se le complicó Al número 9 lateral Lo va a hacer Basalar Ya la va a meter Juan Carlos Lo va a hacer Basalar Va al equipo de Ternero Que está con 10 Basalar Y la mete para Germán Carti Carti Va Carti Mira lo que es el área de River Todas camisetas oscuras Absoluta supremacía Y este pelotazo bien largo La corre Maxi López Va a llegar primero a Caciete Firma a Caciete Va girando a Caciete Evita que se vaya Busca a Caciete Quiso hacer rebotar Está marcando el árbitro Que la pelota le corresponde A Cienciano Llegamos a los 18 minutos Tiro libre para el equipo peruano Fabián Godoy comenta por Directive Sports Y Maxi López otra vez Solo contra el mundo Y perdiendo los duelos Con la Caciete De gran partido River está obligado A retroceder Para evitar que Cienciano Le meta esos centros laterales Que le pueden complicar la vida Allí venía Germán Viene Carti Espera en el área Saraz Domina Carti Lo viene marcando Tulcio Y le quedó la pelota Morán Y la va dominando Basalar Mete Basalar Buscó cambiar Domina la pelota García Gira García Mavino de Zurdo Viene García Bien por García Deja al medio Y la recuperan ahora Con este pelotazo largo Y a correr arriba Busca la contra La corre Montenegro Presiona Montenegro Atrás Ibañez Ahora Y ya la saca Ibañez El buen arquero El buen arquero que tiene El Cienciano Muy bien Lugo Que pisada Lugo De largo Gallardo Viene Lugo La mete el paraguayo Mete Lugo Corre por atrás García Busca el centro Mete el centro Oh Rebotó la pelota Y ahora Ahumada Ahumada Y la deja Ahumada Busca River Codet Disfrutamos la final De la Copa Sudamericana Mete Codet Parecía un paso adelantado Rolf Y viene Montenegro Mete el centro Oh Espera en el medio Maxi López Y la echan al córner Impresionante El partido de AK7 Se está comiendo la cancha Habrá señores Balón para River No hay gestión en el medio La pelota viaja De un área a la otra De la puerta de un área A la puerta de la otra Exquisita salida de Lugo Bien neutralizado En ese movimiento ofensivo Por River Que otra vez Con un balón largo De Codet Generó esta chance Gran cierre de AK7 Cierto De enorme final El defensor peruano Tiene un tiro de esquina River A pesar de todo Le va a pegar Marcelo Gallardo Lo que se habla Anac7 y Maxi López Irá Gallardo Alza la mano Marcelo Busca Gallardo Mete Gallardo Ibañez Con mucha calma Apurando Recordamos que los 7 De este segundo tiempo Lo echaron A la rosa De entonces con 10 Está el Cienciano Queridos amigos Acompáñenos por directo Y por en la final Se le va la pelota ahumada Y lateral Y lateral Que corresponde a Cienciano Así van a hacer El saque de manos Ya la va a meter ahora Rápidamente Portilla Portilla Pase exigido Lateral comprometido En realidad Y ahora la pelota Que le queda A Montenegro Viene el Rolfi Montenegro Espera Maxi López Y la cambia el Rolfi Maxi para atrás Va López Lo viene marcando Acá 7 Maxi López Insiste Maxi López Busca River Gallardo Pasa Rojas Va Ricardo Viene Rojas Combinado en el camino Sigue Maxi López Pide en falta Insiste Rojas Pisándole en el área Busca el centro Espera Lucho González Busca el centro Lo traban a Rojas Habrá córner Habrá tiro de esquina Que corresponde al millonario Le va a pegar Marcelo Gallardo Tiene que llevar River El partido a campo rival Aprovechar la superior Numérica La altura El cansancio El apuro Muchas veces Conspiran contra esto Hay pelotas sencillas Que se controlan mal Sin embargo En los últimos minutos River ha tenido Este tipo de chances De posibilidades Generar pelota de tenida Le cae de todo Gallardo Cuidado Vuela de todo Está parando todo el árbitro Clima caliente En la esquina En la final Y le va a pegar Gallardo Busca River Va Marcelo Mete Gallardo Va cerrado Ibañez con los puños Todo correcto El arquero hasta ahora Impecable Ibañez Y habrá lateral Que corresponde Al millonario Fabián Decía que es tontería La del público Porque puede haber Una consecuencia Siempre hay alguien Que no entiende Lo que está pasando El lateral lo hacía Rojas Viene para Gallardo Rojas Lo bajan a Gallardo Tira libre Que corresponde Al conjunto argentino Habrá tira libre Para River Yo creo que lo que Tiene que evitar Es esto Cienciano Porque River Lo ha complicado mucho Con la pelota detenida Cienciano Por lo menos En el primer tiempo Y encima Con la ejecución De Gallardo Tal cual Y evitar que Gallardo Tome contacto con la pelota También cuando esta Está en movimiento Va Marcelo La mete Gallardo Mete frontal Rechazo al córner Y tiro de esquina Habrá tiro de esquina Que corresponde River Allí está Ibañez Permanentemente Dando indicaciones Y le va a pegar El Chacho Coudet Cambia en ejecutante Ahora Va Coudet Le va a pegar Eduardo Espera Maxi López Una estampilla Encima de él Está Santiago K7 Y la va a meter Coudet Llegamos a los 23 De este segundo tiempo Mete Chacho Mete Coudet Metió demasiado Pasado Le queda la pelota Gallardo En cara a Marcelo Sigue Gallardo Morán ganando Va Morán Lo presiona Gallardo Morán Contra Gallardo Mete Morán Lucha Gallardo Gana Morán La tira afuera Ojo 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 Que está amonestado Mirá la tontería de Morán Le dio en la cara Gallardo Si el árbitro Se le da por cobrar la falta Amonestado y todo Un riesgo Es abajo 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 marcó el árbitro Tiro libre Que corresponde A Cienciano Tiene que perder la calma El conjunto peruano Porque ya está con 10 Además ¿No? Y va a pegar Morán Yo creo que el árbitro Aquí se sacó El problema de encima Allí la meten Hacia adelante Rechazaba K7 Se quedó corto Insiste River Y la meten De memoria Para Maxi López No pasó Termina despejando Lugo Y la mete Lugo Ha participado Poco Caguantico hasta ahora Lle viene García Insiste Julio Va García Le gana Ahumada Bien por García La deja atrás Termina ganando Ahumada Ahumada Y ahora Caudet Y la mete Chacho Deja Caudet Se viene River Lucho González Viene Lucho González Insiste González Mete para Maxi López Y sin problema Gana otra vez Saca 7 Impecable Y ahora sale El Cienciano Y de Saraz Y la abren Para Morán Se la deja Morán No pudo controlar Se le va a largo Lateral Saque de manos Que corresponde Al millonario 0 a 0 25 minutos Quedan 20 para el final Tendremos prórroga Habrá penales Pero hoy tendremos Un campeón Queridos amigos De la Copa Sudamericana Esta Sudamericana 2003 Allí lo hacían rápido Hacia adelante Pero no Es para el otro lado Eso marcó el árbitro Y lateral Para Cienciano Hay que ver Hay que ver si el correr De los minutos A quien beneficia Si lo pone nervioso A Cienciano Lo pone impaciente A River Que hasta ahora No ha podido aprovechar Ese hombre además Por la expulsión De la Rosa Fabián Es todo un misterio Lo que pueda pasar Viene Lucho González Lo viene persiguiendo En el camino Saraz Marcaba K7 Deja Lucho González Busca River Allí venía la pelota Para el Chacho Koudet Koudet La deja Chacho La metía de primera Hacia adelante El defensor de arriba Le queda otra vez A Gallardo Que la bajó Insiste el equipo De Pellegrini Maxi López Esperando en el área La meten para López Pasó el balón Corre para atrás Pero no llega Ahumada De cabeza Su arquero Y ya la toma Ibañez Obviamente Que hay un factor emocional Que es el que marcabas Pero yo creo Que agregar Algo físico El partido no tiene pausa Es frenético el ritmo Se atacan Sin que haya una gestión En el centro del campo Y ahí La pregunta es ¿Cuánto resistirá River A la altura? Porque también es un factor Para tener en cuenta Insistiendo Con este envío Sobre el arco Mirabose Mirá cómo va a salar Con un envío Casi envenenado Se le termina metiendo A Costanzo Envío intrascendente Saque de arco Para River Cienciano Cero River Cero Sacaba A Costanzo Le dejaron la pelota Ahora más Cherano Y la toma Javier 27 minutos Ahumada Que no puede Ahí está lo que Ahí está lo que te decía Pablo La altura El cansancio Un control sencillo A un pase sencillo Fijate cómo se le complicó A Ahumada No tenemos altura Como en algún otro lugar Como Bogotá O como el propio La Paz Pero acá hay 2.300 Cusco ¿No? También Claro que sí Y además Yo creo que Ha conspirado También Hay un desgaste Muy Muy alto En estos En estos minutos Se jugó mucho más Que lo que se jugó El primer tiempo Esto está claro Donde hubo Mucha más pausa Muchas más interrupciones Allí busca Portilla Mete Portilla Y busca Cienciano Se anima con 10 Saca el centro Y la pelota Le quedó ahora Para atrás Quedó golpeado Julio García Que ha hecho un buen Segundo tiempo Hasta ahora En estos 28 minutos Quedó rengueando Lateral Lo va a hacer Morán Y lo hace Morán Tocaba la pelota Su compañero Y otra vez Morán Buscando el centro Espera Cartel En el área Espera también Saraz Procejeo Corahumada Y lateral Que corresponde A River Saque de manos Para el conjunto Argentino Cienciano Cero River Cero Entraremos En el último Tramo De esta final Por ahora Buscando un campeón Con el interrogante Lo que pueda pasar La metía Hacia adelante El Chacho Caudet Y la va corriendo Maxi López Y la va a sacar Ibañez Y la va metiendo Hacia adelante Ibañez Recordamos 3 a 3 La ida Le queda Menos Menos En este segundo Tiempo De lo que habían Aparecido En el primero Menos Además De lo que River Lo necesita Los dos Allí van a ser Lateral La van metiendo El cambio de frente Y la va corriendo Morán Insistiendo En la recuperación Ahora River Va saliendo Lucho González Y la toca Lucho González Insiste River Esperaba En el área Maxi López Busca River Buena presión Balón afuera Y habrá tiro De esquina Habrá corner Que corresponde Al millonario Espera Maxi López Ya con síntomas De mucho cansancio Y le va a pegar Marcelo Gallardo Y la va a meter Gallardo Busca River Para arriba Insiste Gallardo Mete al centro Va pasado De cabeza Hacia atrás Remate mordido Y el arquero Abajo Ibañez Y la toma Ibañez Y la va a sacar El arquero De Cienciano 31 Mete Ibañez Lindo final Últimos 15 minutos Buscando un campeón Se le fue largo El control En esta Maxi Llan Retrocede Y termina ganando Finalmente El hombre El hombre de River Va a haber cambio Y una bandera arriba Va a haber una modificación Primero Un cambio Estimado Fabián Godoy Si señor Y se viene Domínguez En River River necesitaba Algo más De energía Para este tramo Final Vamos a ver Quien es el que Abandona el campo Se lo voy a Lucho González No me gustó El partido Lucho Sobre todo En función de De su capacidad En función de lo que Siempre le ha entregado Este equipo El ingeniero Pellegrini Siempre ha confiado En él Por su dinámica Por su ida y vuelta Por su criterio Ha tenido una gran final Aquí en En Arequipa Tampoco Allí se va Lucho González Y se viene Alejandro Domínguez Vilo Domínguez A la cancha En 32 De este segundo tiempo Habrá tiro libre Busca Cienciano Con este envío Su dozo sobre el área Y el rechazo de cabeza Buscaba para la contra Y no podía El propio Montenegro Falta abajo Sí Tiro libre Señor Sin tracción Falta de tarjeta Habrá Vasera amonestado Rojas llegó tarde Admite la falta Tiro libre Y corresponde Cienciano Asume El error Ricardo Rojas De una pelota Que quedó suelta Y fíjense Como va a disputarla Enseguida Y llega tarde No hay ninguna duda Que falta Y no hay ninguna duda Que falta de amarilla Y es un tiro libre Para que Cienciano Bueno Bueno se ilusiona Bueno se ilusiona al menos Admite el error Y habrá tiro libre Hay reunión de consorcio Agarró la pelota Al menos Lugo Tiro libre Para Cienciano De derecha De derecha Lugo Está para darle De zurda García Que se fue Quedó Lugo No más Veremos Bueno Tiro libre Corresponde Cienciano Llegamos a los 33 minutos El partido está 0-0 Tiro libre Para el conjunto peruano Busca Lugo Linda Lugo Al arco Gol 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 De Cienciano De Cienciano Del equipo peruano De Lugo Señores Se filtra la pelota En la barrera Y el equipo peruano Está haciendo historia Lugo de tiro libre Gana Cienciano 1-0 Que final se nos viene 33 minutos De este segundo tiempo Cienciano 1 River 0 Lugo de tiro libre Y fiesta en el equipo 1-0 Que final Que final Ha estallado el estadio La atmósfera que se vive Algunos se pellizcan Sin entender Si esto es verdad o no En un primer tiempo Donde River Había sido superior Y en un segundo tiempo Donde en este momento Exacto Donde Cienciano Convierte el gol El partido había bajado El ritmo Después de un ritmo Frenético De ida y vuelta Una barrera Que se disgrega Que se abre No sé si es una gran Pegada Un gran remate De Lugo Porque en realidad Si la barrera No se hubiera abierto La pelota No hubiese pasado Por más que esto Sea obvio También es cierto Que se le metió A Constanzo Que no esperaba Que ocurriera Pegadita al poste De la mano izquierda El paraguayo Lugo Borner Busca River Ahora desesperado Fabián Godoy Había agregado Un punta más Pellegrini Y no tuvo tiempo De hacer nada Porque Churi Dominguez Lo primero que tuvo que hacer Es meterse en la barrera Porque vino el tiro libre En contra Y el gol que convirtió Lugo Va River Con todo A por todo También Ahora señores Corna en la mete Gallardo mete Marcelo Rechazaron Y en la equipa Está ganando Cienciano Está ganando el equipo Pero ahora queda mucho Todavía remate Al arco Para arriba Saque de arco Picho Control Para arriba Y esta es La acción del gol Hasta ahora Del título Estimado Fabián Godoy Si señor La quiso colocar Creo que la idea Era siempre ponerla Pegadita al poste Pero no imaginó Que iba a tener La complicidad De la barrera Basta ver El festejo De Lugo Para darnos cuenta De lo que significa Este gol No solamente Para el partido Porque eso es obvio Sino para la historia De Cienciano La va a sacar Ibañez La mete Ibañez Insistiendo ahora River que busca El empate Lo pierde No cero Mete Codet Busca el millonario Insiste por la derecha Gallardo En la puerta del área Lo arrastraron Afuera Dice el árbitro Afuera Afuera La falta sobre Gallardo Tiro libre Que corresponde River que busca El empate Sinciano Ganando uno cero Bueno La falta La falta al borde Antes de verla Repe O antes de verla De nuevo Fue al borde Se metió Gallardo Otra vez en el partido Lo necesita River Rolfi jugando Más a la izquierda Chori acompañando A Maxi López Y Gallardo suelto Es la idea De Pellegrini Lo era en el cero a cero Tiene que intensificarlo Hacer lo mejor Esto Ahora que está perdiendo Habrá señores Tiro libre Para River Acomodando la pelota Gallardo Y le va a pegar Marcelo Y le va a pegar Gallardo 37 minutos A los 33 El gol de Lugo Sinciano Está con 10 Desde los 7 De este segundo tiempo Pasa de todo En el área Acá 7 con Ameli También metido Ahora A los manotazos Está Germán Carti Están todos Lo hace Gallardo Le da el rebate Al arco Oh qué mal Le dio señores Le dio el rebate No pasa el peligro Oh Y la tremida sacando Portilla La saca Portilla No la agarró bien El hombre River Era muy buena De Gallardo Hacia el medio Está calambrado El hombre sinciano Ahora El partido se detiene En 37 minutos Qué final se los viene señores Habrá corner Que corresponde a River Y Baggi No quieren que haga tiempo Inmediatamente Le levantó a su compañero Y ahora Si antes caía de todo Ahora ni les cuento Le va a pegar Alejandro Domínguez Y la va a meter El Chori Domínguez Está esperando Maxi López El braseo de Ameli Cae absolutamente Todo el área Y lo dice Con el cronómetro arriba Voy a descontar Busca Tuncio Está ganando Cienciano Estación de historia En el fútbol sudamericano Va al centro Va pasado Se va a ir señores Por el lateral La pelota Saque de manos Para Cienciano Que va a respirar A los 38 De este segundo tiempo Y el comentario De Fabián Godoy Por Directive Sport Se le fue al cuello River Tuvo la chance De Gallardo El tiro libre Que ejecutó El propio Gallardo Viendo la película Antes Y lo que pasó En el área Fue absolutamente tosta Me pareció ver Un golpe de puño De Ameli Tratando de ganar La posición River River quiere Irsele encima Para que no se le escape El tiempo A Cienciano Que tiene que Además de todo Agregar la inteligencia A estos minutos Allí van a hacer El lateral Ahora saque de manos Saque de manos Para Cienciano Los gritos de ternero Permanente Con el árbitro Llegamos a los 39 minutos El cambio Tenemos variante Está García En el campo Pablo Va García Martín García Se fue Se fue Saraz Se va el número 19 Saraz Está García Otro García Más en la cancha Y la pelota Es para River Ahí falta abajo Y fracción Sí señor Qué patadita Madre mía Es para Amarilla Para Julio García Es para Amarilla Para Julio García Es para Amarilla Y no es para menos Metió una patada Te digo durísimo Abajo Muy dura la patada Muy dura la patada De Julio García Porque llegó Completamente tarde Codet Y Gallardo Allí la molestación Para García Y también para Tuncio Carti me parece también Pablo Porque se estaban agarrando Yo creo que Te digo la verdad Una patada Que es más para Amarilla Y García Estaba calambrado Y llegó tarde Y lo taló El famoso hachazo Abajo a Macherano En la jugada Que le da River Este tiro libre Bueno ahora tiro libre Esperando a Meli Busca River Lo pierde No cero Gana Cienciano Hermoso final 40 minutos Busca River El empate Aguanta Cienciano El arco El remate De Gallardo Para arriba La tocó La tocó La tocó La tocó Ibañez Piden Córner Remate De Gallardo Que jura Que la tocó Ibañez Yo no sé Si llegó A rozarla A ver Acá la tenés Pero muy buena Señores Muy buena Para el millonario Da toda la sensación Que sigue Da toda la sensación De que la yema De los dedos Enguantadas De Ibañez Rosan la trayectoria De la pelota Gallardo Es el jugador Diferente Distinto En el River También Resume sus esperanzas Cuando se viene A Chita Ludueña Al campo de juego Para reemplazar A Humada Se la juega El ingeniero Bueno Se va a Humada Viene Ludueña A la cancha El cambio Ha ingresado Hace un rato Martín García Se fue Rodrigo Saraz También el cambio En el conjunto De Cienciano La va a sacar Ibañez Está con 10 Cienciano Lo expulsaron La La Rosa A los 7 De este segundo tiempo A los 33 El gol de Lugo Y va la pelota Para Carti Y la va dejando Costanzo Deja Costanzo Viene Tulcio Y ahora se la va a jugar Arriba No le queda otra Está completamente jugado El equipo de Pellegrini Busca el empate Lo está perdiendo Seguir 1 a 0 Le queda la pelota Mascherano Lo presiona Ahora Mascherano Balón de Caudete Hacia atrás Y envío largo Ahora Pelotazo Desesperado Buscando Va Ludueña Busca Ludueña Mete para Gallardo Lo toma Ibañez La va sacando Ibañez Va a ver otra tarjeta más Está molestado Amolestado Julio García No te puedo creer Señoras y señores Malas noticias Muy malas Para Cienciano Otro expulsado más Lo acababan de amolestar A Julio García Y se va Expulsado Por segunda amarilla Otro más Se queda con Cienciano Debe resistir Estos últimos minutos Con nueve futbolistas Contra once 42 minutos De este segundo tiempo Con nueve Cienciano Con once River Y busca el empate Y le va a pegar Gallardo Y buscan todos en el área Busca River Se mete Gallardo Bien al centro Ibañez Tomando la pelota La sujeta Ibañez Está haciendo historia El equipo peruano Ganando Por primera vez Un torneo internacional Un equipo peruano Lo contaba hace un rato Fabián Godoy Se viene Morán Lo presionaban a Morán Habrá lateral Morán que ahora es un delantero más Se fue arriba Como uno más Este señor Habrá lateral Que corresponde Al equipo de Pellegrini Lo va a hacer efectivo El Chacho Caudet Ya tenemos 43 Comienza la cuenta regresiva De aquí al final Al revés Claro Exacto Porque Morán no había llegado Y el lateral Lo va a hacer efectivo Va a sanar La mete Va a sanar Falta Marcó la infracción Marcó un agarrón Lo hacía Caudet Tocaron la pelota Sale arriba Mira Rojas La deja Ricardo Va Rojas Busca River La pide para el medio Gazzardo Va para Gazzardo Abierto Ludueña Va para Ludueña Le pegará Gazzardo Con nueve Cienciano Ludueña La mete Ludueña Se quedó corto El envío Y otro rechazo más Despejando de cabeza K7 Uno de los próceres En el fondo De Cienciano Ha jugado un partido Extraordinario Ha sacado todo Le queda la pelota ahora A Chacho Caudet Viene Caudet Tenemos 44 minutos Otro envío más Y otro despeje más También le tocó Al otro central Insistiendo Ahora Ludueña Lo barren a Ludueña No pasa el peligro Va Caudet Va Chacho Va hasta el fondo Busca el centro Mira Chacho Se le frenó Y la mete el Chacho Lo dueña No pudo El arquero que sale La despeja Le dejaron corta Arco libre Mira vos El despeje corto Y después Mascherano La agarró muy mal Una desinteligencia De Ibañez Con su defensor Que voy yo Que le da vos Y casi le empata River 44 Fabi El esfuerzo de River Dejando todo En este tramo final También Cienciano Si uno resume El partido Si uno lo sintetiza Si uno lo reduce Puede decir Que Cienciano Gracias a sus zagueros Está muy cerquita De hacer historia Partidazo de acá 7 Y gol de Lugo En tiro libre Y la gente Así lo siente Se levanta el público El aliento Ensordecedor Entre tensión Y una alegría Única Irrepetible Y busca River Y le queda tiempo Todavía Estamos llegando A los 45 minutos Tenemos muy atentos Para ver cuánto agrega La mete el Chacho Coudet Coudet Insistiendo Para la derecha El Chori Domínguez Deja la pelota Para Ludueña Busca River Insiste Ludueña Puede ser Vete al centro ¡Ay! La media vuelta arriba En esta Media vuelta arriba De Maxi López Lo presionaba Morán Señores Y habrá saque de arco Que corresponde A Cienciano Entró bien Ludueña Hice una muy buena pared Por la derecha River Y además tuvo la lucidez De poner la pelota En el punto penal Rasante Para que llegara Maxi López Que no puede con su alma Y además le pega mal Como dijimos Cuatro más Pablo Iremos hasta el minuto Cuarenta y nueve Qué difícil hablar De merecimiento Fabi ¿No? Porque River Ha tenido una cantidad De situaciones A lo largo del partido Pero Cienciano Le ha competido Se ha recuperado Un momento difícil Del encuentro Y saque de arco La va a sacar Costanzo Tenemos cuatro Que le va a sacar La va a sacar Costanzo ¿Sabes qué Pablo? El partido de ida ¿No? River quizás quede Lamentándose Por ese empate En Buenos Aires ¿No? Sí señor Y además Las bajas De ese partido Que no pudo ser Como River Seguramente O como Pelegrini Lo tendría pensado De todas maneras Aquí tenemos Cuarenta y cinco Cuarenta Allí venía la pelota Para Marcelo Gallardo Viene Gallardo Trabo final El Chori Domínguez Va Domínguez Va Alejandro Se resbaló solito Y la protege Ahora Caguantico Titó el árbitro La pelota Le corresponde A River Más atrás Sí señor Cobraron la falta Apura Gallardo Lo hace rápido Busca al centro Busca al centro Métela al centro Oh La despejaba de cabeza Muy bien arriba El defensor Despejando la pelota Insiste River Busca en otro centro más La pide para el medio Gallardo Viene Gallardo Sigue Marcelo La pedía Macherano Lo saltearon Le queda la pelota Al Chacho Caudet Va Caudet Le pega el arco Desbío Y habrá córner Y van todos Cuarenta y seis y medio Y arengan Los muchachos Desenciaron su público Y habrá córner Y van todos A buscar el empate Le va a pegar Ludueni A casi cuarenta y siete Quedan dos minutos Y cae De todo Otra vez Le va a pegar Ludueni Tremendo final Estimado Fabián Godoy Y la va a meter Ludueni Y además hay un mundo De gente De ahí también Como agazapados Para festejar Sí, sí Y además hay un cambio Para ganar Algún segundo más Vendrá la variante Vendrá la modificación Se fue Va a salar Se va a salar De la cancha Ingresa Llanos Con la diecisiete Y llegará al córner Y la mete Ludueni A mete el córner Más pasado Rechazaron De cabeza Sacándola a todos Insistiendo River Y la deja pasar Ibañez Va a respirar Cuarenta y siete y medio Queridos amigos Queda poco Para el final Basta Dixi Ibañez Acá no se juega más Dixi Ibañez No, la va a sacar Ibañez A los treinta y tres El gol de Lugo El tiro libre Este segundo tiempo Está terminando Con nueve Enciano Una victoria histórica Una victoria épica En esta final De la Sudamericana 2003 La mete Lugo El autor del gol Mete largo Esperaba Carti Otra vez lateral Para Cienciano Que duerme el partido Veremos si agrega Alguno más El árbitro El uruguayo Méndez No lo pueden creer Señores Lo está ganando Cienciano El gol A los treinta y tres minutos El lateral Lo va a hacer Morán Y la mete Morán Para que aguante Germán Buscaba Carti Balón afuera Y lateral Y lateral Que corresponde River buscando La última del partido Buscando Extender la final Y la deja Costanzo Lo está ganando Cienciano Una cero Y la mete Chacho Metió a Caudet Gana a Morán Saca a Morán Quedan veinte segundos Le da largo A Meli Largo Bien largo Picó para arriba El travesario Pulbaso fuerte Arriba Saque de arco Se va a terminar Señoras y señores Se va a terminar El partido Fabián Y va a salir Campeón Cienciano Todo el mundo Pidiendo de él Ahora al árbitro Toda la gente Esperando Que el árbitro pite Señoras y señores Final Cienciano Campeón De la sudamericana 2003 Hace historia El equipo peruano El equipo de terneros Historia Cienciano Es el campeón Le gana River 1-0 Con aquel gol De Lugo A los 33 minutos Expulsados La Rosa Y García Terminó con nueve Épico Memorable Inolvidable Hace historia En el fútbol peruano Es historia En el fútbol sudamericano Cienciano Le ha ganado River 1-0 Y es el campeón De la copa sudamericana Estimado Fabián Godoy Un equipo del interior De Perú Graba su nombre En la página más gloriosa Del fútbol De aquel país Ni Sporting Cristal Ni Universitario Ni Alianza Lima Cienciano El cienciano De Freddy Ternero Acaba de consagrarse Campeón De esta copa sudamericana Que recién está Dando sus primeros pasos Los futbolistas Saben que han entrado A la historia Saben No lo pueden creer Que ellos son Los protagonistas Junto al entrenador De esta gloria Que vive el fútbol peruano Que desde 1997 No ponía Un equipo tan alto Y aquel equipo El de Marcarián En las finales De la Libertadores Frente a Cruzeiro No pudo conseguir Lo que acaba de conseguir Cienciano El equipo chico El equipo que miraba A los grandes Ahora es grande Le ganó a River Y es campeón Señoras y señores Momento del festejo De alzar la copa Este cienciano Que ha hecho historia Es el campeón De esta copa sudamericana Edición 2003 Celebra cienciano Campeón sudamericano Haciendo historia En lo más alto Mi querido Fabián Godoy Momento De seguir recibiendo medallas Momento de celebración Para el equipo peruano Que ha hecho historia Fabi Como ordenarse Porque Claro Hay una Enorme cantidad De personas Los futbolistas Tratando de ponerse Detrás de Ivani Que será el que levantará La copa Las medallas La ceremonia Que se está terminando Y por supuesto El público Algunos todavía Incrédulos Sin poder creer Que esto ha sucedido Y que Cienciano Es el nuevo campeón Haciendo Los festejos La ronda Y alzará la copa Queridos amigos Alzará la copa Sudamericana Lugo El Cienciano Es el campeón Alza la copa Lugo El autor del gol Una de las figuras Y el fútbol peruano Tiene un campeón Sudamericano Y es Cienciano Ha derrotado a River En la final Ha hecho historia Cienciano Es el campeón El año pasado Fue para San Lorenzo Este año Es el turno De Cienciano Que arrancó Con una fase preliminar Y que ha hecho Un recorrido extraordinario Para llegar A la consagración Y este título Se entregan los premios A la figura De partido Y claro Lugo No solo alzó la copa Sino también Se lleva el premio Al mejor del partido La llave simbólica ¿No? Ahí está Del auspiciante De la copa Para quien Metió el gol El autor del gol Más importante Por ahora De Cienciano En su historia Y Lugo no lo puede creer Levantó la copa La besó Y ahora le toca Levantar la llave Ha tenido Un partido En su trámite Desfavorable Cienciano En algunos pasajes Sin embargo Tiene una valentía Un coraje Para dar lucha En todo momento Con algunos valores Individuales Muy buenos Y así todo Ha logrado imponerse Queridos amigos Cienciano Es el campeón Es el nuevo campeón De esta copa Sudamericana 2003 Ha derrotado River River